que gran gozo y que alegría estar nuevamente acá en enlace predicando la poderosa palabra de dios saludamos a todas las naciones que nos están viendo los bendecimos y declaramos que abrimos en el espíritu mover poderoso de fe de milagros de prodigios de señales servimos un dios de milagros a veces se nos olvida que servimos un dios de milagros es la naturaleza de nuestro dios es la naturaleza de nuestro redentor es algo común normal algo constante que sale del corazón de nuestro padre celestial manifestar cosas sobrenaturales sobre la vida de sus hijos y yo quiero que tú en esta hora te pongas de acuerdo conmigo a creer que dios va a manifestar su favor su gracia su poder contigo en tu casa en tu familia en tus hijos y quiero compartir una escritura es una de las escrituras favoritas mía porque es la historia de tres mujeres que se unen a caminar en fe y a creer por lo imposible y no se detuvieron ese es el título de mi predica en esta hora no te detengas no te detengas mamá en orar no te detengas mamá papá interceder no te detengas en luchar en soñar por los sueños de dios en tu vida no te detengas de clamar a dios de interceder a dios por aquello que él te ha prometido no te detengas en adorar a dios pase lo que pase venga lo que venga estés donde estés cuando hay un hijo o una hija de dios que decide adorar a dios en medio de la tormenta eso es algo poderosísimo mira en el evangelio de marcos capítulo 16 versículo 1 dice así la biblia escucha bien cada palabra cuando pasó el día de reposo una mujer que se llamaba maría magdalena junto a maría la madre de jacobo y salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir a jesús son jesús estaba en la tumba unos días antes ellos habían visto que él había muerto en la cruz ellos fueron testigos de cuando todo termina cuando todo se acaba cuando llegó la muerte cuando es la conclusión cuando viene la noticia de que no va a suceder nada cuando ya tú te cansas de orar y viene esa negatividad ellas estaban en eso en medio de de haber visto que todo terminó que jesús había muerto destrozado su cuerpo ellas sabían que estaba en una tumba sin embargo ellas las tres se unieron a creer ellas las tres se unieron y actuaron ellas las tres fueron a comprar especies aromáticas para ir a donde estaba jesús el cuerpo de jesús muerto y era la intención de ella ungirlos eso significa que ellos le iban a honrar ellas iban a honrar a jesús en medio de la confusión en medio del temor había una atmósfera de pánico en toda esa área todo el mundo estaba escondido los discípulos estaban escondidos los apóstoles estaban escondidos habían amenazas de muerte querían tomar preso a los seguidores de jesús pero aquí en medio de tal persecución se unieron tres mujeres determinadas a caminar en fe y a honrar a su señor jesucristo sabes eso es algo poderoso porque cuando hay fe cuando hay honra y cuando hay determinación y nos movemos en esa fe eso es la antesada a los milagros y mira lo que sucedió y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya saliendo el sol pero decían entre sí ¿quién nos va a remover la piedra? que está en la entrada del sepulcro pero a llegar cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande dice la Biblia que era una piedra muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se asustaron se espantaron mas él les dice no os asustéis buscáis a Jesús nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mira el lugar en donde la habían puesto entonces esta es la historia de tres mujeres podemos aprender tanto se levantaron a primera hora en la mañana su corazón era un corazón de fe su corazón era un corazón de honra ellas se acordaban que Jesús había dicho que al tercer día él iba a resucitar de los muertos ellas no se olvidaron de lo que Jesús prometió no te olvides en esta hora de lo que Jesús te ha prometido no te olvides de aquella palabra profética que te dieron acerca de tu casa o acerca de tu economía o acerca de tu familia no te olvides de esa promesa bíblica que el Espíritu de Dios marcó tu corazón ellas no se olvidaron de la promesa de Jesús y actuaron se pusieron en acuerdo se levantaron temprano compraron especies aromáticas la intención era de honrar a Jesús de honrarlo de honrarlo y muy de mañana fueron diligentes en su fe y caminaron el fe en el camino se dieron cuenta que había un gran problema el gran problema era la piedra tú camina en fe que Dios se encarga de remover el gran problema tú camina en fe tú camina en la promesa tú adoras la promesa tú decide en tu corazón honrar a Jesús a pesar de que nadie más lo está haciendo a pesar de que nadie más está de acuerdo contigo tú decide caminar en fe y honrar a Jesús que cualquier impedimento que esté en tu camino el Señor se va a encargar de removerlo pero tú vas a llegar a la promesa y en esa hora yo siento que hay tantas personas clamando por sus hijos clamando por sus nietos clamando por su familia tal vez tú me estás viendo y tú dices pero pastor mi hijo está ya en las calles la droga lo está consumiendo el alcohol lo ha destruido pero pastor mi hijo está afuera en el mundo ha caído en esa mentira de perversión sexual pero pastor la economía de mi casa lo hemos perdido todo pero esta es la hora que yo vengo a inspirarte y que cojas el ejemplo de estas tres mujeres ellas se unieron ellas se levantaron fueron diligentes su caminar fue de fe y Dios las honró el mismo Dios movió la piedra un día los hombres pusieron la piedra para encerrar a Jesús en una tumba pero el mismo Dios removió la piedra porque a Dios nadie lo detiene no importa la noticia que te hayan dado yo quiero decirte que tu Dios sigue siendo Dios de milagros la piedra no fue removida para que el Señor saliera de la tumba la piedra fue movida para que ellas pudieran entrar y ver que su Dios lo que promete lo cumple Él prometió resucitar y ellas fueron testigos de que esa promesa sucedió y todo comenzó a primera hora cuando estas mujeres decidieron salir a comprar aromas para ir a ungir a su Señor para honrar a su Señor sabes en esta hora si tú te atreves a creer a Dios si tú decides levantarte en fe caminar en fe yo te profetizo que todo aquello que impide toda piedra que está en tu camino todo aquello que impide que suceda la promesa que suceda el milagro el mismo Dios de una manera asombrosa de una manera maravillosa va a remover todas las piedras sabes ellas tres no estaban solas su fe hizo que Dios activara una presencia angelical cuando llegaron allí había un joven esperándola la piedra había sido movida y el joven le habló que era un ángel y le dijo aquí no está Jesús lo que él prometió lo cumplió mira la tumba vacía en esta hora yo quiero que tú te levantes a marcar el teléfono hay un número en pantalla hay una información en pantalla cualquiera que sea tu situación familiar yo quiero orar específicamente por mamás por abuelas por papás por abuelos sabes el mayor interés de Dios es que tú tengas una familia unida una familia bendita una familia con provisión con abundancia el corazón de Dios es restaurar tu familia el corazón de Dios es que tus generaciones sean bendita en la tierra de los vivientes si tú eres un hombre una mujer de fe como estas tres mujeres yo quiero que tú tomes esta promesa en tu corazón la Biblia dice que en la tierra de los vivientes la generación de los justos será bendita está hablando de la tierra no está hablando del cielo está hablando de la tierra y yo quiero que tú atesores esa promesa yo quiero que tú la graves en lo más profundo de tu corazón como estas tres mujeres se acordaron de la promesa de que él iba a resucitar al tercer día así de esa misma manera yo quiero que tú tomes la promesa que la Biblia dice Jesús dice que mis generaciones serán benditas en la tierra de los vivientes y en esta hora tú te levantes a creer en fe a honrar a Dios a adorar a Dios a levantar un clamor al Dios poderoso al Dios de milagros al exemén sobre este